Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la tristeza. La tristeza es una emoción humana común que se caracteriza por sentimientos de melancolía, desánimo, desesperanza y dolor emocional. Es una respuesta emocional normal ante situaciones difíciles, pérdidas, decepciones o eventos negativos en la vida. Puede manifestarse de diferentes maneras, tanto a nivel físico como emocional. A nivel físico se puede manifestar con presión en el pecho, lágrimas en los ojos, cansancio, falta de energía, dificultad para dormir, entre otros síntomas. A nivel emocional se puede manifestar con apatía, desmotivación, sensación de vacío, falta de interés en las actividades que antes se disfrutaban, entre otros. La tristeza suele ser una reacción temporal y pasajera que puede ser procesada y superada a lo largo del tiempo. Es una forma natural en la que el cuerpo y la mente responden ante situaciones que nos afectan emocionalmente. Aunque puede ser incómoda, también puede cumplir una función importante al permitirnos reflexionar, procesar las emociones y buscar apoyo y consuelo. Cuando la tristeza se experimenta de manera equilibrada y se permite su expresión y procesamiento adecuados, puede ser una parte importante del proceso de curación y crecimiento personal. Sin embargo, si la tristeza se vuelve abrumadora, persistente o interfiere significativamente con la calidad de vida y el bienestar emocional, puede ser indicativo de un trastorno del estado de ánimo, como la depresión. En estos casos, es importante buscar apoyo profesional para recibir el tratamiento adecuado. En resumen, sentirse triste es una parte natural de la experiencia humana. No es malo sentirse triste, debemos aceptarla. La tristeza no es signo de debilidad, debemos permitirnos estar tristes, contrariamente a lo que nos dicta la sociedad sobre el control emocional. Es importante reconocer, validar y procesar nuestras emociones de manera saludable y buscar apoyo si la tristeza se vuelve excesiva o prolongada. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.